Música Queridos amigos, bueno, ya habrán visto que hace varias semanas que nuestra producción en el canal se ha reducido notoriamente, pero esto tiene varios motivos Uno, en primer lugar, estamos de luto, muy dolidos por el fallecimiento de Cristina Medina, la esposa de Luis mi colega de Texas y hermano en la fe A Dios gracias, Cristina murió con los sacramentos Después de un padecimiento muy largo pero ya está en manos de Dios Y bueno, yo también tengo un problema de salud por el cual me tienen que hacer una cirugía En caso mío en particular No había manera de hacerlo por obra social Así que, en realidad, gracias a la generosidad de muchos amigos de los lugares más recónditos del planeta Pudimos juntar el dinero para hacerlo Y bueno, ya estoy en manos de Dios Y creo que son momentos también para meditar Cuántas cosas podemos mejorar desde nuestro canal Para de qué manera ser más clara la explicación La defensa y la pasión por nuestra civilización Hacer entender a la gente que lo que hacemos es un acto de amor Cuando defendemos nuestra historia Cuando la divulgamos, cuando la explicamos, cuando la investigamos Es para entender y amar lo que somos Lo que fueron nuestros mayores Y de esa manera poder explicarle a las nuevas generaciones Qué camino pueden seguir Entonces, cuando la gente joven sabe De dónde vienen las historias de sus padres De sus abuelos, de sus bisabuelos y más allá también Cuáles son esos valores comunes Que uno ha recibido De abuelos que pueden ser españoles, italianos, sirios Alemanes, judíos o cristianos ¿Cierto? Y cuando vemos que nuestro occidente tiene Muchos valores también Que Leónidas, aquel héroe de las Termópilas También es un héroe nuestro Por lo cual, bueno, hace poco me hicieron una pequeña nota Que fue la única nota que concedí En el último mes Sobre Leónidas Porque no hice ni pude conceder entrevistas Dada mi condición de salud Pero cuando le mostramos todo ese pasado Empieza a entender por qué tenemos determinados usos Hábitos y costumbres Que nos convierten en personas civilizadas Y nos hacen amar cada vez más Lo que es nuestra civilización Ahora, un pueblo que no conoce De dónde viene su civilización Ni su tradición Ni sus hábitos ni costumbres Es un pueblo destinado a desaparecer Un poco lo que nos está pasando en Occidente ¿No es cierto? Que estamos olvidando El haber olvidado nuestra tradición cristiana Ha hecho Que volvamos al barbarismo Y en ese barbarismo En lo que estamos viviendo hoy en Occidente ¿No es cierto? Que el barbarismo ahora es lo políticamente correcto El problema es que lo políticamente correcto Lleva a la falta de nacimientos La falta de familias La falta de futuro La falta de optimismo La falta de esperanza Y es un poco el vivir el hoy En día y nada más Cuando la persona decide vivir el hoy Dice A mí lo que me importa es pasarla bien Un pingüino la pasa bien Pero un ser humano está llamado a algo más Está llamado a trascender A tratar de que de alguna manera u otra su vida Ya sea teniendo hijos O transmitiendo valores Que llegarán a los hijos de otros Pero está llamado a eso Porque llegará el caso El día que se muera Tendrá que rendir cuentas a Dios No venga con la duda de fe Porque si hay un creador Para hacer este teléfono Si hay un creador para hacerlo Whatsapp Si hay un creador para hacer internet ¿Cómo van a haber un creador Para toda la creación? ¿No es cierto? Entonces la teología se explica por sí sola Entonces cuando la gente deja de entender De dónde viene Y bueno Esa civilización tiende a caer Y corre el riesgo de desaparecer No tienen hijos No tienen ganas de tener hijos En parte por el egoísmo Y en parte porque ya Esta sociedad tan liberada Tan de lo políticamente correcto También da miedo ¿No es cierto? También da miedo Porque me dicen Ay sí que va Que se permita esto Aquello Lo demás allá Que ahora No se vea mal tal o cual cosa Sí, sí Pero también tienen miedo De que sus hijos vivan en ese mundo Porque es un mundo sin destino Yo creo igualmente Que el mundo sí Tiene destino Que nuestro Señor Antes o después va a ganar ¿No es cierto? Es decir El demonio tiene sus planes Pero Dios tiene los suyos Y siempre gambetea a él Mejor que Messi Y Ronaldo Y todos los mejores futbolistas del mundo Es decir Cuando veamos Que todo parece perdido Cuando veamos Que todo ya no queda más Ahí es donde aparecerá La voluntad de Dios Y es lógico Tribulación Más 42 meses El gobierno del hijo De la perdición Son siete años en total Bueno Habrá que aguantar Aprender a A sembrar papas en el jardín Y a sacar agua Manualmente Pero a rezar todos los días Porque este Y estar dispuestos A lo que venga Pero no tomemos Como algo penoso Tomémoslo Como una Experiencia de vida Dura e interesante Yo soy medio hijo del rigor Está bastante alejado De la oración Así que ahora Que tengo que estar Haciendo mucho reposo Me rezo el rosario Una, dos, tres veces por día Sin hacerse Sin que me resulte Dificultoso Así que a todos ustedes Queridos amigos En principio Gracias a los que me han ayudado Para poder operarme Hubo un montón de Gente que me ha enviado De una manera u otra Me hizo llegar Lo necesario Para poder operarme Otros me dijeron Yo no puedo Pero sí puedo rezar por vos Y han hecho cadena de oración Y es lo que me está dando También la fuerza Para soportar Sobre todo Cuando hay Picos de dolor ¿No es cierto? Pero Este Alguna vez le dije a Dios A mí llévame al cielo Aunque sea patada Quejándome Renegando Porque yo quiero hacer algo Que está mal Y vos sabés que no Debo hacerlo Y bueno Impedímelo Aunque yo me queje Este Pero de cualquier manera Me quiero ganar La patria celestial Así que queridos amigos Muchas gracias Por ser Mis amigos Por ser suscriptores Del canal Por divulgarlo Por apoyarnos Económicamente Ya sea en el canal Historia con Patricio Lons Patricio Lons en vivo O en comunidad hispanista O en el portal Comunidad hispanista Y también Les recuerdo a todos Que el canal Comunidad hispanista Está abierto Para todos aquellos Que dan Producción histórica Y que quieran divulgar Incluso hacer conocer También más Su canal A través del mío Este Y también Una propuesta Aquellos que tengan Historias de vida Que sean interesantes O historias familiares Que sean una enseñanza Para la gente También nuestro canal Está disponible Tienen que ponerse en contacto Entrar al portal Comunidadhispanista Punto com Mandarnos un correo Hacernos una propuesta Y ver como podemos Ir agregando Sus historias Sus videos A nuestro canal Este Y a todos Amigos míos Muchísimas gracias Una vez que me Pase la situación De cirugía Que me recupere Siempre en manos de Dios Presumo que volveremos Con muchísimas Más ganas Y Como yo sé Que la gente Que me ha ayudado Lo ha hecho En forma Directa Y muchos No quieren Que se los nombre Lo guardo En mi corazón Me han sorprendido Incluso Personas Muy importantes Escritores Que se han comunicado Conmigo Este Me han anunciado Un premio En España Y me han ayudado También Con esta situación A todos ellos Muchísimas gracias Dios los bendiga Y Que la Virgen del Carmen Nos cubra con su manto Lo digo especialmente Porque Ha sido hace pocos días El día La Virgen del Carmen Patrona de la Armada Española Y fue un día Que lamentablemente Se ha elegido Para atacar La liturgia Por eso Yo le pido A la Virgen del Carmen Que nos cubra Con su manto A mi A mi familia A todos mis amigos Y a todos los seguidores Del canal Historia con Patricio Lons Muchísimas gracias Y bueno Si les gustó Este mensaje Por favor Compártalo Con sus amigos Mantengan la fe En alto Mantengan el ánimo Y los corazones Abiertos Este Mirando A Dios Y esperanzados Sobre todo Cuando parezca Que todo está perdido Ahí Mantenga la esperanza Cristo vencerá Y la Virgen Aplastará La cabeza De la bestia Queridos amigos Muchísimas gracias Que la Virgen de Luján Salve nuestra patria La Virgen de Luján La Virgen de Luján La Virgen de Luján